Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más En este video tenemos unos cuantos juguetes acá Que estos juguetes son juguetes de cuando yo era pequeña Literal cuando tenía como 5 años, 3 años, por ahí Y bueno, estaré haciendo bastantes videos de esta clase Pues como buscando juguetes de cuando yo era pequeña Juguetes de mi infancia, se podría decir Y se los voy a estar mostrando Estos juguetes yo ya los tenía elegidos Los dejé elegidos hace 2 años Que fueron uno de mis preferidos Los lavé y todo, pero están sucios Porque por la llena A mis abuelos les afectó mucho la llena Y pues se les hundió la casa Y estos juguetes estaban ahí Así que se ensuciaron bastante Pero no importa, aquí no somos asquerosos Y bueno, así que espero que les guste esta clase de videos Porque estaré subiendo bastantes Y les voy a mostrar todos mis juguetes Con los que yo jugué cuando yo era más pequeña Así que comencemos con este video Voy a empezar por mostrarles esta bolsita aquí Y vean, lo primero que tenemos es esto Que está roto, se lo comieron las ratas quizá Luego tenemos esta otra tacita Vean, con su cucharita Déjenme abajo en los comentarios Si ustedes tienen algo Que está aquí O sea, por ejemplo Si tienen este platito Comentenme abajo Este platito es súper antiguo Literalmente re antiguo O sea, no es que yo sea tan vieja, ¿verdad? Pero me refiero que Tienen muchos años Creo que era hasta de mi mamá No sé Vean este otro Vean esta licuadora No sé si funciona Creo que no Muebles de casitas de Barbie O algo así Estos silloncitos Este silloncito creo que sí era de mi mamá Algunos juguetes hasta mi mamá me los dio Es como que va en generación Futura hija Si están viendo esto Mis juguetes seguramente ya son suyos Vean, esta era una tapadera de algo Tenedor Disculpen las motos Oigan Platito Más platitos Esto Cucharitas Esta cámara Me encantaba Porque tenía unos dibujitos Allá adentro Y cuando le apachas aquí Le puedes cambiar Como de imagen Luego tenemos Esta otra cosita Para un bebé Así pequeñito Esto Que no sé ni qué es Esto de una casita Que todavía tengo por ahí Cuchillo Tapadera de algo Tapadera de algo Cucharas Ay, una araña Dios guarde Ay, yo les temo a las arañas Ay, no Esto Esto lo ocupaba como de teléfono Yo no me acuerdo Vean Cosita Esto que es para cantar No sirve, oigan Luego también tenemos Esto Esto yo lo ocupaba como de perfume Ah, no, oigan Sí, es perfume No es que lo ocupara Sí, eso lo ocupaba Eso Vean Un chupete Me pregunto si este chupete Tiene imán No sé Pero estos juguetes Los estaremos usando En unos videos Vean Otro silloncito Tapaderas Ollitas Vean Esto me encantaba Literalmente Cuando era pequeña Y agarraba las Barbies Les ponía esto Y hacía como que Estaban vendiendo No sé si en sus aldeas Pero en mi aldea Ponían esta cosita así Y ponían como las cosas Que tenían a la venta Y eso es lo que hacía yo Me encantaba jugar eso Vean Como por ejemplo Esta piñita Y está vendiendo esta piña Y así Más platos Esto que hasta se quebró ya Vean Esto que esto es un Leplup Cigarra No sé cómo se dice Este juguetito Este juguetito está súper bueno Para mis bebés Reborns Hoyitas Tomate Vean Un montón de juguetitos Y bueno De acá Solo eso Vamos con la siguiente bolsita Que es esta Vean Vamos a sacar Unas cuantas cositas Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a ver Qué tenemos aquí Aquí tenemos Creo que esto es Una bañera Era No sé Platitos Esto era como Estas cositas Para medir Yo no sé Si es como que Es para la vida real O no O no O no No sé La verdad Esto era para Esto lo usaba mucho Para ponerle tierra Y como que colaba la tierra O algo así Espejito Dime quién es la más linda Yo obviamente Esto de la LPS No sé cómo se dice Tenedores Cucharas Apio Creo que es eso Es Fresa Cuchillo Vean Este otro mueblecito Es súper Súper viejo También Un sombrerito De bruja Lechuga Platos Esto también Es súper Antiguo Vean Vean Esto Pan de hamburguesa Mariposita Una estufa Que era para cocinar Una tacita Esto que Esto es como Para dentista Creo yo Si no estoy mal Y esto Era de Era Esas cosas Que se usa Para mixtear No sé Cómo es que se dice Para mixtear Para mezclar Como sea Juguetitos Creo que este Venía con una muñeca No me acuerdo Voy a hacer Una montura De caballo Vean Que cosita Tan linda Esto Esto Que hay algo Adentro Es un diamante Oigan Eso puede costar Millones Esto Esto Vean Aquí Uy 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 La araña Uy La araña Esto Tenemos Esto Que esto Yo lo usaba Muchísimo Para hacer Leche falsa O algo así Tenemos Tapaderas Telefonito Vean Que telefonito Este Tenemos Esto Como para Bueno A mi me parece Que es como Para poner Pan Peines Más Más cositas Ahí Esto Está Súper Sucio Esto Hacía Frijoles Según Yo Un día De estos Hago Como una Cosinta Con todo Esto Y les Muestro Literalmente Muy Emocionada Por hacer Eso Voy a Poner Un changarro De comida De tierra Si señores Vean Vamos a sacar Esto Y Esto Luego Tenemos Acá Otra Bolsita Que es Tacitas Esto Otra vez Tacitas Esta tacita Me encantaba Porque tenía Como Un tamaño Bastante bueno Como para Mí O algo así Y Vean Esta Lamparita Que le usaba Para Las casitas De Barbie Que yo misma Armaba Y Vamos a ver Que más Tenemos Por acá Esta Otra Cosita Me encantaba Para Mitear Cositas Como Este Era el juego Vean Estos dos Eran juego Me gustaban Mucho Más Tazas Una Pepsi Vean Esta Pepsi Debe ser Viejísima También Y Miren Biberones Y si Arroz Vean Una Carterita Que no sé Ni dónde salió Pero bueno Ok Acá tenemos Otra bolsita Que esta es La última Que tenemos Por hoy Mueblecitos Les mostro Todo rápido Chicos Porque no Quiero que Se aburran Con un video Súper lento Mostrando Una cosa Y dilatándome Como Diez horas Hablando de una cosa Vean Este biberón Chicos Los biberones Mágicos Que ya se les secó Todo lo mágico Que tenía Estaba muy cool Me gustaban Esos biberones Estas cositas Estas mesitas Venían creo que En pasteles Con que Las sumidas En pasteles Y el pastor Lo traía Y ahí está Yo las agarraba Camita Esa camita Es súper antigua También Este es Un baño Súper sexy Eso Cositas De casita Esto Yo lo vi en un video Que era una casita De unas muñequitas Que no sé Pero yo solo tengo Esta pieza Y eso es todo Lo que tengo Tengo Estas Hoyitas A mí me gustaban Las ollas De este tamaño Porque era pues Mi tamaño Adecuado En vez de estas ollas Súper pequeñas Que no cabía Nada aquí Pero bueno Esta ollita Venía en una Cocinita Que me compraron Que lastimosamente La cocinita Se le Se le tostó El Plástico Por el calor Y pues ya no existe Y vean Esta carterita Tenemos Tenemos esto Que esto Creo que esto Si es como No es un juguete Esto si es para Cositas de verdad Nada más Como que Ustedes se entienden Y esto Esto que era Para partir Y vean Esas cositas Que quedaron Ahí Nada como Interesante Y bueno Vean Esta es Una parte De mis Trastecitos Como les digo Esta parte Fue la que Yo lavé Hace dos años Todos estos juguetes Los lavé Uno por uno Pero se ensuciaron Por la hiena Pero bueno Espero les haya gustado Este video No se olviden de darle Like Suscribirse a mi canal Y esperen A ver el resto De mis juguetes Que yo sé Que les va a encantar Adiós